Y ahora les presentamos el pulso de la opinión ciudadana sobre la amenaza del coronavirus. Mi colega Juan Carlos Bog realizó un recorrido por los institutos Rigoberto López Pérez y Maestro Gabriel. Conversó con comerciantes y compradores en distintos puntos del mercado oriental y visitó los centros comerciales, galería y metro centro y esto fue lo que descubrió. Mientras el gobierno se rehúsa a establecer una cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, muchos pobladores de Managua decidieron quedarse en sus casas para protegerse del contagio. En el mercado oriental, el mayor centro de compras de Nicaragua, hay pocos vendedores y aún menos compradores. Esta especie de autocuarentena inició luego de que hace una semana el gobierno anunció el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Eso es lo que nuestra jefa está viendo. Si las cosas continúan así, va a tener que cerrar. Porque es poco lo que se gana. Se pierde más a lo que se está ganando. Y los clientes, ¿cómo hasta qué ahora están viniendo? ¿O sea que están viniendo? No hay clientes. No hay clientes. Solamente ayer, ayer que estábamos aquí, no me está preguntando, pero no es una venta de 4.20 pesos. Están todo un día exponiéndose a que vengan y los asalten. Robarse lo poco que uno tiene. Entonces, uno amerita mejor cerrar. Porque si las cosas se van mejorando primeramente Dios, ahí se abre. Desde que comenzó esto, el virus, la gente va cerrando, va cerrando. Usted va a ver, hay bastantes tramos cerrados. Bastantes. Hay más que ayer. Hay más. ¿Te podría decir que prácticamente está casi paralizado el virus? Ah, sí. Sí. Día a día va abajo. Cuando miremos ya no vendemos nada. Todos los días venís y no hay venta del todo. Solo venía a gastarlo en pasaje. Nadie quiere nada. Estamos peor. ¿Y a qué hora está cerrando usted? A las 2 de la tarde, porque es que a nadie viene. Si llamas y luego aquí corres y nadie te agarra. Sí. Esto está malo. Sí. La mayoría de los comerciantes y trabajadores del Oriental que mantienen abiertos sus negocios están en el área de alimentos. No hay ingresos de dinero. Si yo cierro o agarro tantos días para irme a mi casa, ¿de qué van a comer nuestros hijos? Tenemos deuda. Tenemos deuda y tenemos hijos que mantener. Entonces no podríamos quedarnos en casa, aunque nosotros les queramos quedarnos. Nosotros no podemos cerrar porque nosotros vivimos el día a día y la verdad es que la cosa es que si yo cierro, ¿cómo voy yo a venir a sustentar a mi familia? Sí. Sí, esto es lo que a mí me da de comer. En los centros comerciales más grandes de Managua, galerías y metro centro, se observa poca actividad. Negocios de alimentos, las salas de cine y varias tiendas de ropa y accesorios han cerrado. Así de vacío lucía el centro comercial Galería a las 4 de la tarde de este martes. No más de 10 clientes en el área de comida y pocos compradores en las tiendas. Más movimientos se observaba en nuestro centro a las 5 de la tarde, pero el bajón de clientes es notable en este centro comercial que es el más céntrico de Managua. En los colegios públicos, el Ministerio de Educación ha ordenado la realización de exámenes parciales para forzar a los estudiantes a asistir a clases. Sin embargo, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas e institutos. Esta noche recorrió los pasillos de los institutos Rigoberto López Pérez y Maestro Gabriel y este fue el ambiente que encontramos. Esas son las imágenes que se captaron en algunos de los principales institutos de la capital. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.